Estamos de regreso, muchas gracias por acompañarnos y en este tema del posicionamiento de marcas. Vamos a hablar de un tema que le va a interesar a usted. Siempre es importante estar actualizado, adquirir conocimientos sobre cómo posicionarnos. Dicen que todos vendemos algo, o vendemos un producto, o vendemos un servicio, o nos vendemos nosotros. Está con nosotros esta mañana Gerson Soma Riva, que es especialista en marketing digital. Y vamos a hablar sobre cómo posicionar etiquetas en redes sociales. Bienvenido, un placer tenerte por acá con nosotros. Gracias, Justo. Esto está orientado para cualquier marca que quiera mejorar su posicionamiento en redes sociales. Sí. Poder utilizar claves o palabras claves dentro del posicionamiento en una red social garantiza que tu marca sea vista por más gente. Y cuando nosotros aprendemos a utilizar esas palabras claves, nos da un impulso a lo que estamos haciendo. Si es un emprendimiento, nos van a conocer más personas. Y si es alguna marca ya reconocida, pues vamos a tener que trabajar un poco más para mantener nuestra red social activa. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cuál sería, por darle unas recomendaciones cronológicas, por dónde deberíamos de empezar? Bien, definir tu mercado, a quién te va a dirigir, es lo mejor que puedes hacer. Porque así vos ya vas a entender cuáles son las palabras claves que van a definir a tu marca. Cuando vos ya tenés eso, vos comenzás a hacer contenido de valor. Ese contenido de valor debe de ser que interese a la audiencia y que le llame la atención a tal punto de poderte seguir. Porque, por ejemplo, si fuera en Instagram, vos podés tener una tienda de cosméticos. Pero que tengas una tienda de cosméticos no quiere decir que todas las mujeres te van a seguir. Sino que vos vas a comenzar a publicar contenido de valor. Este rimel para qué te sirve, este maquillaje para qué época o tiempo te va a servir. Y utilizar palabras claves. No solamente es vender. No es solamente vender. Es saber entender que vas a crear un contenido de valor que le atraiga a la persona y se siente identificado al punto incluso de poderte recomendar. O sea, porque a veces creemos que vender es únicamente cuando haces la transacción o cuando la persona te consulta sobre ese producto o ese servicio. Y nada más. Pero siempre la gente está buscando a lo mejor que vos le des algo adicional a la venta. En ese sentido, cuando alguien te comienza a seguir en Instagram, por ejemplo, y vos sos una página que está vendiendo. Yo lo que recomiendo es que a esa persona que te acaba de seguir, le mande un mensaje, le diga bienvenida, bienvenido. Estos son nuestros productos. Esto es lo que nosotros ofrecemos. Puesto que así garantizas de que esa persona se sienta que alguien detrás de ese teléfono, detrás de esa cuenta, le esté escribiendo humanamente. Y de manera personal. De manera personalizada. Que puedes utilizar también un video, grabarte, decirle hola, bienvenido, etc. Le decís cuáles son tus productos o un audio. Eso se humaniza más y la persona se siente más cercana con la marca. Que otra cosa también debes de entender cuál es tu audiencia, esa audiencia a la que te vas a dirigir y comenzar, repito, con esos contenidos de valor que le garanticen a todos entender qué es lo que estás vendiendo. Y cuál es tu segmento de mercado. Más allá de una etiqueta, no solamente te sirve para resaltar una palabra. Porque cuando vos ves el hashtag o el numeral y luego seguido la palabra, vos decís, ah, hay una palabra que resalta. Pero esto es para construir marca, esto es para definir tu marca. Y yo recomiendo que cuando vayas a definir tu marca, también puedas decir, no digas que somos clínica dental, Gerson, no. Sino que... Esta información la va a obtener cuando te visiten. Exacto. Pero sí podés utilizar cuido dental, por ejemplo, que ya es algo diferente. Porque mucha gente dice, ah, clínica dental. Entonces, ¿cuánta gente está utilizando esa misma palabra clave? Entonces vos tenés que buscar inclusive qué tipos de palabras claves caben en tu negocio y en lo que vos querés dar a conocer. Claro. Ahora, cuando hablamos del posicionamiento de la marca o posicionamiento a través de esta propuesta que vos nos estás dando, estamos hablando que muchas veces debemos de brindarle mucho más tiempo al seguimiento de las redes sociales. Porque yo creo que nos pasa mucho, ¿no? Creemos que estamos atendiendo realmente a las redes sociales o nuestras redes y no lo estás haciendo o no lo estás haciendo bien. Mira, es común que cuando vos estás escribiendo y ves algo que te interesó y querés saber el precio porque no lo ponen. Por ejemplo, yo soy de la opinión de que pongan el precio. Igual. Porque así te evitas que alguien se te vaya. Porque si le decís vía inbox o le mandamos un mensaje directo, perdés un cliente. O dos o tres porque ya se cansan de preguntar. Lo mejor es que vos tengas una inversión de tiempo en tu red social, al menos de una, dos horas al día. Le voy a contar algo que me pasó y me ha pasado más de una vez que cuando voy y tal vez no aparece el precio, o sí aparece el precio pero no lo vi, no lo vi, entonces me ha pasado en varias oportunidades. Pregunto el precio y más de uno me ha dicho, ya está puesto ahí. Pero espérate, pero si está bien puesto, está puesto ahí, pero ¿por qué no me lo decís? Cosas como esas. Para mí es una pérdida de tiempo que no te den el precio. Escríbanme por inbox. Para mí es una pérdida de tiempo. La gente lo que menos tiene ahora es tiempo. Lo más recomendable es, insisto, humanizar la marca de tal manera de que vos podás decirle al cliente, aunque esté el precio en el post, vos podás decirle a tu cliente, bueno, el precio es tal, puede haber mayor característica o mayor información en el post y ahí te vas a dar cuenta que también está el precio. Sin decirle, ahí está, vaya, búsquelo. No, al final lo que deberías de tener en cuenta es agilizarle todo a tu cliente para que te compre. Si vos venís y le decís, está en la etiqueta o está en el comentario, regresarse nuevamente y ahí perdiste un cliente. Exacto, estoy de acuerdo. Y la otra cosa que también me ha pasado es que muchas veces si vos hiciste una publicación y ese producto se agotó, debería de haber un mecanismo para buscar que ese producto poner agotado ya por último. Porque para mí, si me decís, producto agotado, entonces ¿para qué tenés esa publicación ahí? Son cosas que yo creo que en esa relación de cliente-proveedor debería ser planteado con mucha sutileza. Hay varias estrategias porque, por ejemplo, si tu producto se acabó y vos lo tenés dentro de tu fanpage o dentro de tu cuenta en Instagram, vos lo que podés hacer es, está agotado, viene en tanto tiempo y regáleme sus datos, nosotros le vamos a estar contactando cuando ya el producto esté acá. Entonces, no le estás diciendo, no te lo vamos a vender, no le estás diciendo, no existe ya, sino que le estás dando una intención de compra y que probablemente cuando ya esté el producto en tu tienda, vos vas a efectuar esa venta. El peor error es decirle, está agotado y volverlo a tener y cuando ese cliente quiera, vos busques a ese cliente, ya lo compro por otro lado. De acuerdo. Ahora, vale la pena, vale la pena entonces, yo digo que en esa comunicación cotidiana, esa comunicación con los clientes de manera permanente, hay gente que no responde los mensajes. Desde ahí para mí está liquidado, pues alguien que no te conteste un mensaje y a veces pasan dos o te contestan el mensaje a los dos días. Desde ahí vos asumís, no confío en este proveedor, pues no le voy a, difícilmente le voy a comprar. Si tardó un día para responderme, va a tardar dos días para venderme el producto. En cuanto vos estás haciendo ventas o estás utilizando una red social para ventas, vos tenés que dedicar el tiempo específico para poder responder comentarios, poder responder mensajes. ¿Qué garantiza que respondas un mensaje o un comentario en un tiempo prudente de uno, dos, tres minutos? Garantiza que ese cliente se va a fidelizar. Y cuando vos fidelizas a un cliente, ese cliente va a promover tu marca. Y no solo con su amigo, con su tío, sino con cualquier persona que piense o esté buscando un producto similar o igual al que vos vendés. Hasta hace algunos años, diría, las empresas no tenían a alguien que se dedicara meramente a atender las redes sociales. Ahora las empresas tienen uno o dos personas que están atendiendo las redes sociales. Si no fuese el caso, por ejemplo, que a lo mejor estás empezando tu negocio y vos necesitabas dinamizar las redes sociales, deberías eso, agendarte, pues, por lo menos, ya sé que diario, por lo menos, voy a dedicarle una hora, hora y media a atender las redes. Vean, yo opino que no es necesario tener a alguien que contraté. Si sos un emprendedor que apenas está iniciando, que los productos son una mínima inversión, si ya luego vas creciendo y necesitas que el tiempo que estabas dedicando lo haga otro, hacerlo. Es excelente. Pero, si estás iniciando, vos bien podés delegar en tu parte de tu agenda, en tu tiempo, un espacio para crear contenido de valor en tu red social. Inclusive, podés quedarte un domingo creando todo el contenido de valor para que luego se vaya publicando en la semana. Y vos calendarizás, programás la publicación y eso se ejecuta. Hoy Facebook te lo permite, pero hay que ser específico en lo que querés lograr, ¿verdad? Porque no vas a vender elotes y a la vez chía y otros productos. No, especificate, tener claro qué es lo que vas a ofrecer para que tu cliente no se pierda. Porque si hoy estás vendiendo queso y mañana vas a vender arroz, no estás vendiendo algo que tu cliente le esté interesando o que te mantenga en ese ritmo de querer comprar. Definirte. Exacto. Y de eso dependen también las palabras claves y la etiqueta. Si la etiqueta es tan clara, antes se utilizaban etiquetas, escribías un texto y ponías 20 etiquetas porque pensabas que poniendo esas etiquetas mucha gente te iba a seguir. A lo mejor uno de un millón te iba a ver, pero probablemente solo porque utilizaste una frase de amor cuando no estás vendiendo amor. Estamos de acuerdo. Gerson, ¿cómo te encontramos en redes? ¿Cómo la gente te puede contactar? Ok. En Instagram aparezco como Gerson777 y en Facebook Gerson Soma Arriba. Vos asesoras a empresas, me imagino, de todo tamaño en el tema de comunicación a través de redes sociales. En temas de redes sociales tratamos de poder ayudar a aquellos que necesitan posicionar su marca en redes y ver qué otro tipo de aspectos podemos mejorar en tema de marketing. Gerson, una cosa, a veces pequeños cambios, pequeñas modificaciones de actitud muchas veces pueden hacer la diferencia del éxito o fracaso en las redes. Y ahí es la clave. Cuando no sos tolerante, el trabajar en redes sociales debes llenarte de mucha tolerancia porque a veces te vas a encontrar clientes que te van a decir de todo, pero vos tenés que captar ese cliente, hacer de que ese enojo se convierta en felicidad y que te sea un cliente que lleve boca a boca a los demás tu producto. Dar la cara, diríamos, en buen nicaragüense, responder. Exacto. Si algo, porque bueno, esas experiencias que nosotros tenemos en la compra-venta que un día, a lo mejor tu producto no es lo que el cliente está buscando. Darle respuesta, creo que es determinante para lograr esa fidelidad. Lo importante es que no se lleve un mal sabor de tu producto o de tu página, porque al final, si no es lo que él anda buscando o no lo ofreces vos, al menos va a tomar de referencia que en algún momento vio algo que le va a interesar en el futuro y estaba en tu página. Y si vos le contestaste muy bien, va a buscar esa página. Muchas gracias nuevamente, Gerson, por acompañarnos. Esa información valiosa que le debemos de tener presente. Vamos a separarnos un instante. Ya venimos, el chef está preparado ahora sí con todos los ingredientes. En segundos. Gracias.